Es muy vergonzoso las imágenes que acabamos de ver, donde el presidente de gobierno debe tener un insomnio brutal desde que es presidente. ¿Cómo ha pactado con personas, por decirlo de alguna manera, que no condenan estrictamente la violencia en el Congreso de los Diputados? Es vergonzoso. Y también es vergonzoso que también haya pactado con secesionistas de Esquerra, que hasta hace cuatro días, son cuatro, tenían los colegas de los CDR preparando bombas para atentar en Cataluña. No lo olvidéis, este es el presidente de España. Esto da miedo. Y a partir de aquí, lo que queda por venir. Yo que soy de izquierda, no nacionalista en Cataluña, esta semana salió un artículo mío que fue muy bueno porque el título era Abajo al suelo que vienen los nuestros. Preparaos. Porque estos no representan realmente a la izquierda. La izquierda nunca pactaría con el secesionismo. Nunca jamás. Porque esto... Porque esto... Porque esto... Porque esto...